En Estados Unidos, la abogada de Emma Coronel, Mariel Colón, acudió hoy al centro penitenciario de Alexandria, Virginia, en donde permanece detenida desde febrero la esposa de Joaquín, el Chapo Guzmán. Este fue el primer encuentro cara a cara entre Mariel Colón y Emma Coronel, desde que la arrestaron en el aeropuerto internacional de Washington por tráfico de drogas. Y este encuentro es importante porque sobre la mesa está la posibilidad de que Coronel le ofrezca un acuerdo a las autoridades. Noticias Telemundo captó a la abogada que estuvo dentro de la cárcel poco más de una hora y después se retiró sin hacer ningún comentario.